¡Hola Kitties! Bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo el unboxing de la cajita de suscripción LF Beauty Box de Look Fantastic. Como veis este mes la cajita viene en un tono menta con los bordes emplateados y como podéis ver trae una inscripción que viene a decir la mente es como el agua cuando está en calma todo se vuelve claro. Lo primero que vemos es el flyer en el que nos viene información tanto de las novedades en la tienda online de Look Fantastic como información sobre los productos que vienen dentro de ésta así como un pequeño avance de lo que vendrá en la del mes de agosto. También como todos los meses viene un número de la revista EL, pero vamos a ver qué viene dentro de la cajita. El primer producto que viene son estos parches de Vitamask que son los Gold Eye para dar luminosidad y reafirmar el contorno de ojos. ¡Gracias! 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 la funcionalidad de iluminar. Yo ya lo he estrenado y es que tengo que deciros que estoy muy contenta. Viene enriquecido con aloe, tiene extracto de frambuesa y aporta hidratación y tersura a la piel. Bueno cuties, espero que os haya gustado este unboxing y todos los productos que aquí dentro vienen. Tengo que matizar, como ya hice en algún vídeo anterior, que esto no es ninguna colaboración, no me lo envían, llevo suscrita aproximadamente un año y creo que era un contenido de interés. Lo que pasa es que con las vacaciones y el tiempo que me lleva a editar los vídeos, esta caja yo la recibí a comienzos de mes y estamos casi a finales ahora que lo subo. Por lo tanto, ya os puedo dar la primera impresión de algunos de los productos los que ya he probado, por ejemplo la clema todavía no la he abierto. Pero bueno, os voy a dejar por aquí arriba etiquetado la lista de reproducción a las cajitas de suscripción de LF Beauty Box de otros meses anteriores para que si queréis seguir viéndome. También quiero aprovechar para dar la bienvenida a las que seáis nuevas e invitaros a que os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos ni un solo vídeo. También os dejo mi Instagram para que me escribáis siempre que queráis. Así que nada beauties, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito cuties! ¡Suscríbete al canal!